El presidente de la Cámara de Diputados valora de positiva la gestión del presidente Danilo Medina mientras en la sede del Congreso Nacional se ultiman detalles para el traspaso de mando. Conectamos en vivo con Xiomara Brito desde el Congreso Nacional con más detalles. Xiomara, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y este domingo 16 de agosto, el presidente Danilo Medina culmina su segundo y último mandato gubernamental, gestión que ha sido respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, quien asegura que hubo más luces que sombras. Este país está transformado y yo le quiero decir que aquí tenemos prácticamente cubierta la cobertura total de niños y niñas en la escuela. La deserción aquí prácticamente se redujo a cero, porque esa estrategia de jornada extendida, eso es mortal. Ese mortal se eliminó para siempre la deserción. Fíjense que las escuelas privadas prácticamente muchas desaparecieron. Mientras en la explanada frontal del Congreso Nacional se dan los toques finales para los actos de juramentación del próximo domingo, obreros trabajan a ritmo acelerado en la instalación de carpas, tarima, vallas y se puntualiza el protocolo de seguridad. Todo está bajo control, el aire está en medio de abierta, se ha higienizado bastante. Ya todos los diputados, que es mi responsabilidad principal, tienen sus invitaciones. Y justamente hoy y mañana le daremos un toque de nuevo para recordarle la hora puntual, recordarle la vestimenta y al final también prepararnos para recibir al honorable presidente de la República. Según la agenda, los actos protocolares correspondientes a la ceremonia de traspaso de mando iniciarían a las 8 de la mañana con la instalación de los bufetes directivos. Al acto asistirán además de los 222 legisladores que componen la Asamblea Nacional, el cuerpo diplomático, invitados especiales y algunos familiares. Se recuerda que el presidente Danilo Medina no asistirá a la juramentación del presidente electo Luis Abinader y que entregaría la banda presidencial en una ceremonia privada en la oficina del presidente del Senado de la República. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno a los estudios.